Como una medida de cuidado al medio ambiente del municipio de Atlixco, la comuna a través del área de ecología se unió al Basura Challenge, con lo cual se inició desde este viernes con la limpieza de espacio como el río Cantarranas, ubicado en Vallesur. Pues mira, esta actividad fue una iniciativa de la Escuela Secundaria 72, en la que estamos promoviendo actividades del cuidado del medio ambiente. Vamos a generar posteriormente otras actividades, pero la primera es la limpieza al río Cantarranas, que es un tramo nada más lo que vamos a empezar a realizar, también contando con la ayuda y lo de protección civil, ellos son los que nos van a estar apoyando. Ya hicimos una supervisión anterior del lugar y también para la seguridad de los chicos. Anaí López García, jefa del área de ecología, detalló que este programa se está realizando de manera permanente. Sin embargo, este es un primer paso que se da de la mano con estudiantes de nivel secundaria, por lo que hace extensiva la invitación a demás estudiantes que se quieran unir a esta actividad en beneficio de los atlitzquenses. Este punto es muy crítico, dado que tenemos asentamientos, bueno, irregulares, pero asentamientos de personas que viven alidadios a este lugar, y que también ha provocado, bueno, el hecho de que se tire mucha basura. Hay gente que viene desde otra parte y llega y deposita su basura. Ahorita estamos haciendo, implementando más bien la parte del operativo, conjunto con otras áreas, para poder detectar que, bueno, que ya no se tire la basura, que ya no vengan y arrojen las bolsas de casa. ¿Qué puntos tienes identificados? ¿Cuántos en nuestra ciudad donde esté pasando esta problemática? ¿Estamos invadiendo espacios naturales de flujo de agua? Mira, ahorita estamos haciendo una detección. Empezamos con lo de las barrancas, bueno, las barrancas. Hay muchos en donde ya no podemos tener acceso, porque están las casas o bien corre peligro la gente, ¿no?, para poder bajar. Ahorita hemos detectado más o menos como unos 10 puntos en los que son críticos, este es uno. López García subrayó que la contaminación en los ríos de Atlitsco son causados por la profanación de los que se ubican en la capital poblana, llegando a Atlitsco y estos recorren con basura hasta llegar a Izúcar de Matamoros, por lo que considero que los afluentes que se ubican en el municipio están en una situación preocupante. Sin embargo, se está muy a tiempo de darle una solución. Ahorita lo que hemos estado haciendo en educación ambiental dentro de algunas escuelas es más bien generar este tipo de acciones y de concientizaciones en los alumnos para que vean toda la problemática y vean qué tanto le está afectando al municipio estas acciones que no realiza la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias!